Dale, Javi, ¿qué tal, churra? Javi, guapo ¿Qué pasa, cabrones? ¡Javi, voy a montar la mini! Dale, dale, dile ya Oye, pero, Cel, escúchame Yo no sé cómo he acabado aquí O sea, ¿hay alguien de tu parte o eres tú contra todos? No, soy yo contra todos, he venido a por todas Pero esto no vale, ¿no? Sí, sí, vale No, no hay problema No, la isla da igual, la isla da igual A ver, pregunta, pregunta, ¿vale? Imaginemos que hay una pobre disminuida Que firma el contrato sin entenderlo, ¿vale? O sin leerlo, ¿vale? O lo lee y no lo entiende Porque son cinco páginas y es mucho para ella Entonces, lo firma y coge Dalas Y se caga en su pecho en medio de la relación ¿Por qué tiene que tener la necesidad de contarlo? A ver, teniendo en cuenta Abro y lo exponiendo a Dalas Me cago los macarrones encima Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado Dalas en un pasado Pues Yo creo, a ver Si es una pambisita o es una seguidora de Dalas Y ahí ya tenía en mente Tiene una relación para mayores Y se encuentra con ese percal Pues yo creo que A ver Sentiría la necesidad de contar eso ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver Poniéndonos en este ejemplo Hostia Tú vas pensando Que vas a tener una relación Casual O más o menos normal Pero te encuentras con algo súper loco Que Pues tú no te pensabas que iba a pasar Que no es ilegal, creo Pero A ver Te ha hecho replantarte muchas cosas No sé hasta qué punto Es ilegal o no Pero yo entiendo que si tú te estás acostando con alguien Y de repente se pone En postura de cagarse encima Tú ya le puedes decir que no No se me ha dado el caso Imagínate Dalas está con la chica Ahí Haciendo triqui-trac Y de repente dice Dalas Ponte debajo Y Dalas abre el culo Claro O sea En el contrato no ha firmado Que se tiene que cagar sí o sí Exacto Ese es el tema Ese es el tema En el contrato no se estipulan A ver No sé Imagino que ese será el contrato normal O sea La preocupación Pero si en el contrato Si la chica no tiene La preocupación La preocupación que tú tienes Es Por ejemplo Si la chica ha firmado Sin entenderlo Porque son muchas páginas para ella Que cuando se vea el percal De que el otro se va a cagar Que no sepa si eso era una cláusula o no El tema está En que No sé Es que haber puesto este ejemplo Para que se vea Que es algo moral O inmoral Pero que no es ilegal Pero por ejemplo Igual No tengo ni idea Pero igual hay algo que Dalas Pues por lo que sea Yo que sé Pues en su ámbito privado No quiere que se sepa O sea Ya pero Ced Todo Como el ejemplo que te he puesto antes Si eso ocurre Es denunciable Si no No estaría Luis de la patata En un juicio con su exnovia Sí, sí Pero obviamente A ver No estamos hablando de que le pegue El punto de los contratos sería ¿Por qué tanta vuelta A un contrato? O sea Una persona anónima O famosa también Firma un contrato Con un famoso Que está acostumbrado A que vayan contando Cualquier MD Que mande a alguien Entonces Se cura en salud Tú firmas Y lo que tengamos en privado No lo puedes contar a nadie O sea ¿Qué puede pasar Para que sea tanto problema? Para por ejemplo Ricky Edit Y esta gente A ver claro Yo no sé Que tendrá Ricky Edit Y que sabe Pero Para mí Yo creo que el tema va de que No creo que vaya O igual A ver Tú lo que puedes pensar de primeras Es que hace Ese contrato Para evitar Pues que se vayan filtrando cosas De su vida privada Es lo normal Lo que tú piensas Por lo que lo hace El tema está En un futuro se descubrirá o no Si sale a luz o no Si También iba con otras segundas Para Yo que sé He puesto el ejemplo De la caca Para Demostrar que es algo muy loco Que no es ilegal Pero que igual La chica no se esperaba Pero igual puede haber otras cosas Otras situaciones Que desconocemos Y que no sé si irán por ahí Es a mí Lo único de este tema Que me produce ese Esa duda Porque yo hace unos días Ya comenté que eso Por esa regla de tren Entonces Cristiano Ronaldo Cuando hace una fiesta privada En su casa Oye A lo mejor le quita los teléfonos A la gente Y le hace Firma un contrato De confidencialidad Porque el mundo Se caga en el salón Ya, ya Pero obviamente A ver Salvando las instancias Dallas no es Cristiano Ronaldo Coño Dallas tiene 11 millones De suscriptores Y casi que salen Más mensajes De Dallas Cuando le escribe a alguien Que de Cristiano Ronaldo Bueno, pero Cristiano Ronaldo Ahora mismo Que se meta a esas cosas En una pandemia Que no se trata de quién es más famoso Más rico Más guapo Se trata de que Tiene todo el derecho del mundo A curarse en salud Porque a la mínima Que le manda un mensaje a alguien Van y lo publican Entonces No entiendo Qué es lo que te puede pasar A ver Para mí está clarísimo El único problema Que puede tener alguien Que ha firmado un contrato Y de repente Se quiere salir de ese contrato Es porque ya lo ha roto Porque se la ha contado A Ricky Eddy Porque se la ha contado A una amiga Por ese tipo de cosas O sea Tú te puedes Si no te ha gustado La relación con Dallas Pues no le hablas más Y no la tienes más La relación Pero Mientras que No hables de lo que Has hecho en privado No veo dónde está El problema con el contrato La verdad Tantas vueltas Yo creo que el principal problema Que repito Lo dije antes El principal culpa Es la persona Que no lo lee Supuestamente Sí, pero Es que aunque lo lea Aunque no lo lea Es que Dices tú antes No, es que es muy complicado Porque son cinco páginas Bueno, te está diciendo ahí Simplemente aclarándote Los puntos de que no lo puedo contar Mientras que tú no lo cuentes Si no te ha gustado La relación Porque el tío Es raro en la cama Bueno, pues ya está No lo puedes contar O sea, tú has aceptado Las condiciones de no contarlo Pero Claro O sea Qué es lo que puede haber en privado Que tengas la necesidad De contarlo Y de romper el contrato O de salir No sé A lo mejor es el tamaño Del miembro de Dallas ¿No? No, pero no solamente Cosas privadas Yo creo No sé A ver Para curarse en salud Por si en un futuro No tengo ni idea No tengo ni idea A ver, Cel ¿A qué te gustaría Que mañana saliera una pava Con la que has fui Y empezara a decir Cel la tiene pequeña Cel es precoz Cel le gusta Ponerse falda en la cama Claro Bueno Bueno, a ver Creo que Creo que me reiría Y aprovecharía la situación Pero creo que No es el ejemplo de Dallas O el mismo caso Por lo que ha pasado Con él Anteriormente ¿No? Pero Con el punto final Sobre este tema Para mí La situación Y explicando todo el contexto Es Que Dallas Por todo lo que ha pasado En los últimos años Ha tenido que recurrir Supuestamente a hacer esto Porque a la mínima Que él tiene una relación Con una persona En su ámbito privado Se lo filtran O tiene miedo De que Pues cuenten cosas De su vida privada Hasta ahí Lo entiendo El tema está Para mí No sé Poniéndome en la situación De una persona De 18-20 años Que recibe ese contrato Que obviamente es legal No tiene nada de malo Por lo menos En ámbitos legales Me parece raro Recibir eso ¿Pero te parece raro O no te parece raro? Me parece raro Claro Teniendo en cuenta Vamos a quitar Que ya conozca a Dallas Que esté con una persona Ahí que Le pase ese contrato Para mantener Algo más que hablar A mí me parece raro Pues no has dicho Que lo entiendes Lo entiendo Por la situación de Dallas Pero poniéndomela En el contexto De la otra persona Una persona De 18-20 años Que solamente quiere Pues tener una relación Con esa persona Es raro Pero Hombre claro Es raro Porque no es lo habitual Porque tu vecino No te vas a firmar Un contrato Pero Que No se trata De que sea raro O más normal Evidentemente es raro Porque estamos hablando De una persona famosa Eso no lo va a hacer Un panadero Pero ¿Qué tiene de malo O de turbio? A mí De malo No me parece nada El tema está Y se descubrirá en un futuro Y el tiempo nos dará la razón La razón no Sino que veremos Si había algo turbio o no El punto está en que Con ese contrato Dallas en cierta manera Pues puede también Esconder ciertas cosas Que Entiendo Que haya Como que Intente mantener en privado Por su privacidad De las relaciones Que mantendrá él Con quien le salga de los huevos Pero Lo que se debate Y lo que la gente Tiene duda Es si hay algo más Que no sea legal Que Pase ahí Es el tema No sé En teoría hay chicas En teoría hay chicas Que ya han Pues Hablado con Ricky Edito Que han contactado con Deluxe No tengo ni idea Que Quieren hablar Veremos a ver qué cuentan Pero Es que no entiendo Entonces ¿Crees que hay algo turbio Por si hay algo Amoral? Eso O sea ¿Qué quieres saber? Si Dallas se viste de perrito En la cama La chica tiene que vestirse De Loli No es No es algo Yo creo que relacionado A ver Cada persona Pues que hagáis lo que les ha dado Los huevos ¿No? Todos somos raros En un ámbito Todos somos extraños Entonces No creo que vaya por ese ámbito Sino por Algo relacionado Pues con su privacidad O con No tengo ni idea Es a mí lo único Que me Tienen duda Y que por eso Bueno Pues cuando salgan a hablar Veremos Pero entonces Entonces no lo ves turbio ¿No? Simplemente te está ocultando Alguna intimidad No Es lo único Que Turbio A ver A mí De primeras Me parece No sé si la palabra es raro Pero Sorprendente Esta situación Porque no es lo normal Que hagas firmar Pues los contratos Pero A mí es lo único Que me Produce esa duda Sea algo Más raro Más turbio Más moral Detrás que desconocemos Te repito Se descubrirá en un futuro Si sale ¿No? Sí Pero no lo piensas ¿No? Uf No lo sé O sea Tú piensas Que puede haber algo turbio Pero algo turbio Es algo oscuro O sea Que Dalas haga algo Una vez ya Habiendo firmado De repente Haga Dalas algo raro Y ya Esa persona Quiere salir de ahí O sea Ya hay firmado Sí Sí Te entiendo Es que nunca me he planteado En esta situación De 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 responder Qué realmente Creo que hay detrás Pero Para mí El principal Como el principal motivo Por el que Dalas Hace esto Para mantener su privacidad Opinando 100% Sincero Y creo que Él es consciente De que Si tú haces algo ilegal Aunque tú hayas firmado El contrato Esa persona Lo va a poder contar Claro ¿Sabes cuál creo yo Que es el problema? El problema es que Lo que habían entendido No digo que seas tú Que no he visto Lo que tú has dicho Churra Pero que Lo que habían entendido Gente a lo mejor Como Ricky y Eddie Vamos de hecho Que me lo dijo De manera literal En el debate Es que Cuando firmaban El contrato este Dalas las podía abusar Y las podía maltratar Y literalmente Lo que me dijo Ricky Que como era confidencialidad Y habían firmado Una cláusula Que les impidía Decírselo a un tercero Contárselo a un tercero Porque ahora no podían Hablar ni con su abogado Entonces claro El problema es que Como ya han vendido eso Ahora no quieren recular Yo eso no lo creo El tema está Esas chicas Hayan podido creer Pues que eso Fuese posible Por su desconocimiento Igual No lo sé Es el punto Antes de nada Me permitís Que Raed Quiere volver a subir Entonces lo subo Para ver Que tiene que contarnos Vale 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 Si de hecho También le iba a decir Quiere subir Raed Pero esto es El contrato Esto es Gladiator A ver A lo mejor es que Lo de Verguit Era una proyección Y ahora le gustan los pies Y pues no sé No quiere Dalas Que se sepa Que le gustan los pies Pues sí Ay Dios Te imaginas que ahí En el De Lingistinguis Andan Haciendo eso No me lo puedo creer Vale Raed El tema de Pambi Yo he entendido Lo que ha dicho Sel De que evidentemente Claro No vas a hablar De gente random Porque lo viral Es Dalas Si está claro No te voy a poner A ese vídeo Al Cristobrú Este Pero Si quiero añadir Que para temas Raros Y tegemanes Y raros El Delox Y el Cristobrú Y encima Porque el Delox Todavía es un charlatán El otro No sabe ni de lo que habla Por otro es tonto Directamente Bueno no sé Cuál de los dos Más tontos Pero el Cristobrú Es que ese Directamente No sabe de lo que habla Y miente Y mete la pata A cada momento Cada cosa que dijo De mí Se puso a decir Primero que yo era Cómplice de estafa Luego que yo había Comprado Antes de que saliera La moneda Luego lo tuvo que corregir En el comentario fijado Luego De lo de Pablo Se puso a modificar Una ley Diciendo que si tu abogado No te denuncia O sea que tu abogado Si cree que tú Cometes un delito Te tiene que denunciar Si no te está encubriendo Un delito O sea Ese chava no sabe Ni dónde está de pie Y lo que tiene que hacer Es callarse la boca Que le hizo perder Medio kilo A sus seguidores Cobrando el comisión El Cristobrú Por aquí Igual está Ah porque suba Si quiere Que se lo explico Esto es una guerra Entre todos Ojalá suba Vale Cripto Sube Si sube Se lo explico Porque lo único que sabe Es que están ladrando Con la mentalidad Que tiene Dale Criptobrú Sube Sube No te vamos a decir Nada malo Y otra cosa Con el tema ese De los contratos También En derecho No existen máximas Absolutas Y si una persona Está firmando Un contrato Y cree Que lo están engañando O que él firmó Ese contrato Bajo algún tipo De presión O engañado De alguna manera Pues él tendrá Que tener la carga De la prueba Al momento De probar Que él estaba Firmando ese contrato De manera Pues sugestionada Por la persona Que le ofreció Firmar ese contrato Igual En derecho Se puede probar Todo A pesar de que haya firmado Y tener algo escrito Se puede probar El punto no es ese Right El punto es Sea Imaginemos Esa parte que tú dices Vale, sí Se podría pelear Y todo el rollo Pero es que Es más sencillo Que las vueltas Que le dan O sea Es tan sencillo Como Tú firmas un contrato Porque te quieres Acosta con el Dalas ¿Vale? Te quieres acosta con él Vale Firmas un contrato Y tú no vas a contar nada Esto que tú no tengas Intención De contarle nada A nadie ¿Cuál es el problema? Es que se acaba El problema Es que aquí El único problema Que puede haber Es que luego Por lo que sea ¿Quieres salir a contarlo? Que no hay más Yo A ver Ya Creo que hemos hablado Este tema suficiente ¿No? Ya he dado mi opinión Y veremos En un futuro En un futuro se verá Un poco Ya Pero es que Con la punta del iceberg Se lleva desde el 2017 Y es que Con la cosa de que Ahora el otro Está en un momento débil De imagen Porque lo de Pambi Tuvo muy mala fama Pues ahora ya se están Reviviendo Todos los temas Que ya se desmintieron Que ya quedaron en ridículo Juicios incluso ganados Que estaba sacándome El Ricky hoy Lo de las conversaciones Del Dallas Con la exnovia Y con la suegra Tío Que eso Que eso hay un juicio Que denunciaron al Dallas Por eso Y le dieron la razón A Dallas Y me está diciendo Y me está diciendo Hoy Él Hablando con una seguidora En un debate Que yo lo estaba defendiendo Como si yo estuviera delante Como no Yo no es que esté delante Es que hubo un procedimiento Sobre ese tema Ya ¿Sabes? Entonces como Bueno vale O sea Yo entiendo que a la gente Le pueden parecer mejor O peor las formas de Pambi Yo no voy a entrar en eso Eso ya ha entrado Rae Que seguramente sepa Yo más o menos Lo que sí puedo decir Es que si no hubiera tenido Tanto hate De lo de Pambi Hubiera sacado pasta Mucha más gente O sea Si en vez de hacerlo Dallas Lo hace Gref Por ejemplo Llega un momento En el que la moneda Hubiera muerto Porque al final Es un meme coin Pero hubiera durado mucho más Y hubiera sacado Mucha más gente pasta No necesariamente Ahí está Pepe Ahí está Bonki Ahí hay un montón de meme coin Que están en todos los exchanges No necesariamente tiene que morir Y menos con 17.000 holders O sea Es que es un montonazo De gente que compró la moneda Es impresionante No pues Es que El tema es que A raíz de lo de Pambi Aparece la gente Del pasado de Dallas Como Voy a ver si ahora Me apoyan Que en el 2018 No me apoyaron ¿Sabes? Es como Esta gente Como el Rick y Eddie Que luego va del terror De la feminista Reviviendo temas Que están muertos ya Y que están aclarados Incluso jugados Este paso Vuelve Cristina Bernal Fíjate No, no Pero es que Lo que te digo O sea Lo que falta Es que vengas a aplochar Pero otra vez Pues el libro Es una mierda ¿Sabes? A mí lo que más Me repatea El tema de Pambi Es que vengan A hacerse justicieros Y héroes Unos huevones Que tienen el culo Más cagado que nadie O sea Van a ir de los A dársela de policía Por Dios O sea El tipo que está Más rayado En el mundo De las criptas De ese tipo Deluxe Literalmente Como bien ha dicho Aquí alguno De los chavales Literalmente La noche De que juego Hizo Willy Ray Os dijo En la llamada A ti Contigo En la llamada Ray Dijo Cuando estabais Explicando Lo de la cartera Que sacó pasta O lo que sea Dijo No, no Si yo no entiendo La explicación Yo estoy con ustedes Y por la mañana siguiente Ya no estaba con ustedes ¿Vale? O sea Deluxe lo que fue El pase A sentirse acogido Por la gente Que a lo mejor No le acogía Cuando se llevaba bien Con Dallas Ahora mi pregunta es No Para las personas Que atacaron El proyecto Y la meme No están ya contentos Ya La moneda se murió Mucha gente Que no debió Haber perdido dinero Perdió dinero Precisamente Por tanto odio Tanto miedo Que le metieron Gente vendiendo En pérdida Porque sí Porque tenían que salir Corriendo Como si estuviera Incendiando el edificio Y no tenía Ningún tipo de sentido Que vendieran De esa manera Yo los veo Y no les fue suficiente Ya O sea Ya se fue a cero Ya la gente Perdió dinero Entonces Ahora Utilizan A esa misma Gente que perdió Por ese mismo miedo Que ellos le sembraron En contra de decir Estafa 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 Es estúpido Es absurdo Pero tú Pero tú me dejarías Que me cagaran En tu pecho Coño Si firmamos Un contrato Hasta yo Imagínate Pero tío Escúchame Que el Delo Se fue a un PDF El 2017 Para publicarlo Como algo nuevo Tú Imagínate Está tremendo Bueno chavales Ya me saca el extractito Os sigo escuchando Por ahí Vale Vale Vale